Música Primero es un orgullo para nosotros como ciudad y como departamento aportarle un número tan significativo a deportistas de alto rendimiento a estos juegos y más orgullo aún sabiendo que son las nuevas generaciones de deportistas y de atletas que van a venir a reemplazar lo que es una camada dorada de atletas en el país. Sin dudas y sin miedo a decirlo Medellín tiene hoy una gran infraestructura deportiva para mí con respeto de muchas ciudades en Colombia y Suramérica comparado de pronto con Río de Janeiro donde hubo los pasados Juegos Olímpicos Medellín tiene una gran infraestructura deportiva. Es un reto muy grande que tenemos los tomadores de decisiones a nivel administrativo de cómo garantizar los recursos para que el deporte, la comunidad en general siga manteniendo esos escenarios en buenas condiciones. En estos días recibíamos la visita de la Secretaría de Deportes de Barranquilla Barranquilla acaba de realizar unos juegos increíbles y vinieron a preguntarnos ¿Cómo hace Medellín? Por ejemplo esta unidad deportiva construida en el 2010 y mejorada ¿Cómo hacen hoy, 10 años después, para mantenerlas en tan buenas condiciones? Nosotros creemos en un principio muy básico y es que si vos tenés infraestructura deportiva en buenas condiciones, mayor cantidad de personas, más número de gente está invitada a acopar esos espacios Hoy Medellín le está apostando a la sostenibilidad y al mantenimiento de los escenarios deportivos Queremos garantizar que en el futuro las selecciones Medellín, las selecciones Antioquia, las selecciones Colombia tengan una base grande de atletas nuestros Nosotros les damos la bienvenida a los deportistas que no son de acá trabajamos con ellos de la mano, eso pasa con muchas disciplinas deportivas Tiro con Arco es un ejemplo de ello y es un motivo de orgullo para nosotros que ellos vengan acá a prepararse y aprovechar nuestra infraestructura Proyectos como el Team Medellín que buscan concentrar el talento de la gente de nuestra ciudad y potenciarlo para que tengan la oportunidad de llegar a alto rendimiento tienen plena coherencia y plena lógica con lo que representa el espíritu de los Juegos Olímpicos de la Juventud que es no dejar morir lo que representa para una sociedad un deportista de alto rendimiento eso queremos en Medellín, cambiar los referentes de los alias por los campeones Solidaridad, disciplina, excelencia son valores que construyen no solamente deportistas sino que construyen ciudad eso es lo que el olimpismo representa construcción de un espíritu que nos une a todos